Iztaltepec es un pueblo que tiene nombre Nahual, que significa Cerro Blanco. Coincidentemente en zapoteco, Iztaltepec, también significa Cerro Blanco. Hay documentos que afirman que Iztaltepec, Asunción Iztaltepec, se origina en 1546. Esto según el lienzo de Iztaltepec, donde también se señalan sus mojoneras. Según estos documentos, los habitantes originarios provenían de otro lugar llamado Laviyuguya, al sur del río, los perros, pero por las constantes inundaciones resolvieron moverse. Hay una anécdota al respecto. Antes de tomar una decisión, consultaron con un anciano. Le preguntaron, ¿Hacia dónde nos dirigiremos? Y él les contestó, ¿Hacia el cerro? Y por lo cual llegaron y se establecieron en este lugar. Y también porque aquí encontraron el barro adecuado para sus trabajos de alparería. Iztaltepec está a 30 metros sobre el nivel del mar, queda a 10 kilómetros de Cuchitán y a 6 kilómetros de Iztaltepec. Actualmente tiene 16 mil habitantes, de los cuales 52% son mujeres. Su guisado característico es el estofado, que se prepara con una serie de cosas dulces, como el plátano, el tomate, la piña, y se hace con carne de res. Su bebida típica es el pozón, elaborado a base de maíz macerado. A los habitantes se les dice Iztaltepecanos o guiati. Y visite Iztaltepec, hágalo, es un buen concepto. Yo lo invito a que visite ese pueblo hermoso. Muchas gracias. Yo soy el doctor Alberto Reina Pigueroa, y estoy para servirme. Gracias.